Esta es una gran oportunidad de resaltar nuestras herencias, como es el caso de la alimenticia de los taínos. Y es que el cazabe o el pan de yuca, como se conocía nativamente, es uno de los productos alimenticios más completos que existen. Usted acompáñenos y conozca. Definitivamente un negocio prospera cuando se lleva en familia. Es por eso que estamos en compañía de los propietarios de Cazabe Gourmet San José, don Andrés Bisonó y su señora, doña Teresa Fernández de Bisonó. Don Andrés, ¿cuáles nuevos sabores ustedes le han puesto a los cazabes para hacerlo más atractivo al mercado? Bueno, yo he tenido la suerte de que mi esposa es una fanática de la cocina y hemos logrado 10 sabores ya en los cazabes. Ya el cazabe realmente, no como decían antes, que no sabía nada, ya el cazabe tiene sabor, porque gracias a Dios y a mi familia, que mi madre siempre se preocupó por poner el sabor al cazabe y al tener una esposa que le gusta la cocina, pues ha creado unos cazabes también riquísimos. Bien ha dicho que usted le pidió a Dios crear, pero hay una forma nativa como se hacía el cazabe que han conservado de la manera antigua al día de hoy. Sí, el cazabe, claro, nuestros aborígenes fueron los que propiciaron el cazabe, que era el pan del aborigen. ¿Cuál es la manera en que ustedes fabrican el cazabe hoy día? De manera artesanal todavía. No hemos entrado a una parte industrial, porque entendemos que esa es la esencia, eso es lo que le da el valor realmente a un cazabe bien hecho. Quienes incluyen en su dieta el cazabe no están equivocados, y es que comer saludable es regresar a nuestros orígenes, y el cazabe lo contiene todo, vitaminas, minerales, carbohidratos, y sobre todo, pega con todo. ¡Gracias!